Soy Beatriz. A las mujeres nos encanta contornear el rostro. Te voy a enseñar cómo lograrlo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de corrector en un tono más claro, exactamente debajo de tus ojos, también un poquito en medio de la nariz. Esto te va a ayudar a que se vea mucho más refinada todas tus facciones. Podemos agregar un poco en la parte superior de los pómulos y un toquecito en la frente. Ahora, con un color más oscuro, vamos a ir directamente sobre la cavidad del pómulo. Podemos agregar un toquecito sobre la nariz. Y ahora lo que vamos a hacer es difuminar y difuminar para que se vea completamente natural, que nadie sospeche que hicimos todos estos pasos. ¡Guau! ¡Me fascina! ¿Qué se siente tener los pómulos que siempre deseaste tener? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!